En el lugar de... ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ese! ¡Uuuuh! ¡No se vitamos! ¡Y aquí! ¡Uuuuh! En un pibre de santa, un mundo está de soledad No amas, no oyes, decías Y en el silencio que me tocó, pero no me hiciera gritar Huele a la noche, así ya Y me abrazabas, me veo las traigas del dolor Un laberinto, llega el sol Sé que qué pasa, si me hagas un par de desolación Un laberinto, peticiones que me han visto Quiero creer Quiero creer En los ríos Y su cabeza que me deseas Recuerdo y más Dar tu medicina No puedes mirar con tus fotos de nuevo y de tu amor más Eres mi vida, sí Dime ahora las alas, me ven las calles del dolor Tu lugar de grito llega al sol Lleguen en las alas, me ven las calles del dolor Tu lugar de grito me hicieron Salva en la nota de tu mar Salva en este lugar Dime ahora las alas, me ven las calles del dolor Tu lugar de grito llega al sol Salva en la nota de tu mar Tu lugar de grito me hicieron Tu lugar de grito me hicieron Tu lugar de grito me hicieron ¡Bravo!